el 22 de julio empieza la y justo ahorita que vamos a tener reunión con ella y ya nos ha dado toda la descripción de las etapas y de ello licenciada más bien que quiero preguntarle nosotros cuando vamos a sustentar obviamente el jurado ya va a tener nuestro nuestro tap verdad pero entonces lo que nosotros presentamos ahí es solo las diapositivas no ustedes presentan tiene que este año se va a pedir el empastado el empastado y claro claro eso sí nos dijo ya y presentan un cd la y script es un cd normal sino que en la parte superior así como viene la figura del cantante cuando agarramos un cd ustedes pueden poner una figura relacionada a su proyecto no si de repente es lumbalgia es artrosis es parálisis de ven lo que hayan elegido una figura o de repente la foto de ustedes el título todo lo que es la portada de título el título del proyecto la promoción todo es el cd la y script es con el que ellas van a tener no van a enviar virtual el virtual lo van a presentar a mí en la plataforma antes ustedes tenían que aprender una solicitud mandar un virtual ahora no van a presentarlo por mesa de partes con ese cd entonces ustedes tienen que estar cien por ciento seguras que decidí tiene el contenido que va en el cd las diapositivas la portada y el proyecto en lo que ven el cd bien para que puedan imprimir lo tienen que hacer de tienen que hacerlo del archivo pdf ya si no no se van no si no les va a salir mala impresión antes de que ustedes presenten ese ese empastado yo lo voy a revisar vía virtual también así acá ustedes me van a ir mostrando yo les voy a decir que está bien si está bien o no hay que hacer una solicitud de presentación de del empastado para que ustedes para que ese ese proyecto sea aceptado en mesa de partes o sea bueno mesa parte se nos va a reflexionar para que sea aceptado yo presente un informe justo con esa relación que te he pedido fernanda que me apoyes ahí con tus compañeros pero claro que es más formal no es un informe el formato ya cambia hay otra forma de redactar los apellidos los nombres pero es lo prácticamente va lo mismo que está allí que tus compañeros te van a dar entonces con ello es que la ni cheyla programa porque si a mí no me terminan de presentar el proyecto hasta el hasta el del 4 al 8 que es la semana yo le tengo que informar a ella que no presentaron proyecto y que el proyecto no ha sido revisado por mí es decir no está aprobado y no sustenta ya un año así virtual hemos tenido ese caso una chiquita no entraba agarró mandó el proyecto presentó yo nunca le vi el proyecto y cuando la la michela le manda el zoom le dice que no porque no estaba en mi lista no estaba en el informe que yo había presentado yo en el informe les pongo allí deba ahí donde está donde va el título del proyecto a las que no presentan le escribo que no no se aprobó el proyecto porque no no presentaron proyecto dentro del término solicitado entonces ellas ya no son programadas para sustentación así que no se me vayan a a querer enviar el proyecto ustedes de manera solo sin que yo les haya dicho está bien ya te revisé proyecto te revisé diapositivas ya está portada y ya lo puedes presentar tengan en cuenta también que el empastado demora entre dos a tres días para que se lo haga el color de ustedes es el este bebé y les sugiero de que se vayan al mercado el ayu que es más económico el empastado que en san francisco ya ya también a michela les ha dicho de las formas no del examen del examen de inglés y luego la sustentación yo creo que ella ya les ha explicado ustedes claramente ese punto bien qué es lo que voy a realizar primero antes de continuar con la revisión de proyectos voy a presentarles un modelo de diapositivas ya no lo he colgado aún en la plataforma porque lo estaba revisando y revisando para que ustedes lo puedan tener solo como guía no es que lo van a hacer igual un momento estoy abriendo el de fisioterapia ahora sí bien si quieren hacerme alguna consulta pueden ir levantando la mano y la van haciendo a ver bien licenciada en el documento que nos está presentando también va el tema del color del empastado y todo eso o es esa parte su audio está apagado es que tengo abierto acá ustedes en la lista de participantes para no para ver si hay alguien que ingresa ya no hija es celeste bebé nada más el este es un celeste bonito bajito ya ese es el color de ustedes cuando se refiere a empastado se refiere a la primera hoja que va de no el empastado es así como cuando empastan las tesis usted seguro que han visto de las alumnos algunos de color verde yo he visto de mí bueno yo he visto de mí de mi prima que estudió en la san juan de enfermería ya y es ese es el empastado sea como un cuaderno es como un cuaderno pero que tiene su tapa pues y arla claro la tapa o sea conciencia la tapa este no cual dijo celeste bebé no el este ya la tapa tiene que ser celeste bebé esa es la celeste nada y hay todo lo demás y blanco y negro todo lo demás son las hojas de ustedes ahora que eso si va blanco y negro no en la tapa en la tapa va la carátula de esa portada donde dice portada usted tiene un archivo que dice portada que yo les envíe si ya esa portada va en la parte superior en la tapa del empastado y baila y va también una contra portada que es la primera hoja y esas letras van en dorado ustedes ni se preocupen porque a cualquier lugar del año que vayan ellos ya saben cómo tienen que hacer es más que yo soy acá de chincha licenciada eso lo quiero tener bien clarito para para saber cómo hacerlo porque imagínense gastar dinero no y así les pasó una vez a los de farmacia yo les dije verde pata y es un verde oscuro en de farmacia y eso le pusieron un verde un verde fforescente y yo le digo que no todos tienen la misma modalidad en el tema el color porque no sé si podría o si es mucha molestia licenciada por favorcito si nos podría mandar un ejemplo del empastado no lo tengo a la mano no lo tengo acá nada tengo de sí porque allá en verdad tenía le vio les digo este es el pasado y se nos presentó este es el empastados que el aporte se la contra por claro ya cuando el presencial le tomó foto y todo y lo llevo así tal cual pero el tema es ahora cómo hacer ya no sé si habrá voy a preguntar alguna alumna ex alumna que me mande una foto pero ellas no lo tienen eso se queden ya le ven se va y se va la y se va a la biblioteca ahora no sé de ustedes cómo ser el caso si se los regresan no lo sé ya como ahora todo está virtualizado bien este fernanda voy a ver la forma ya les decía entonces quedó claro la portada tienen nombre la promoción todavía no licenciada hija yo necesito ese nombre fernanda pero tengo que ponerlo acá donde dice promoción dos mil veintidós porque ya me pasó ya me pasó me manda ustedes escriben un nombre y yo no digo yo no digo no sé si le falta criterio yo les envío el modelo y acá me cambian el nombre o me lo escriben con minúscula o le quitan una h o le ponen una r de más no sé qué hacen ya bien es entonces es la es la misma portada que ustedes tienen en un archivo que dice solo portada estas x es para que le pongan el nombre el nombre del proyecto acaba el título y por qué dice ica porque todos son ica no sé así sea chincha guión ica pisco guión ica etcétera su tan haya guión ica etcétera bien trabajo de aplicación profesional ahora la letra ustedes la pueden cambiar esto es guía nada más autoras dice acá pero si hay varón será autor si hay varón y mejor será autores y siempre va a ser ica perú dos mil veintidós esta es la primera ahora aquí en las diapositivas jóvenes casi no hay texto lo que vamos a encontrar son imágenes y subtítulos nada más no acá me está faltando una diapositiva ven miren ahorita se me ha pasado me acabo de acordar disculpen también tengo errores acá va la introducción en la introducción ustedes pueden tener ustedes pueden considerar allí un una figura relacionada a su tema ahora si no les gusta ese esqueleto que está ahí busquen otro en la web hay cantidad de diapositivas de modelos preciosos que ustedes pueden poner ya incluso ustedes pueden irse para acá y donde veo acá yo diseño creo que es encuentran una que es panorámica tamaño de diapositiva creo que es la mía es estándar miren acá arriba hay unas que son panorámicas que les permiten mayor ingreso de de conceptos mayores figuras mayores imágenes la mía es estándar la normal pero hay diapositivas panorámicas se ve se ve grande ya se ve grande y les va a salir mejor ya un ratito por ejemplo esta de enfermería es una panorámica y esto miren más grande se ve y este es el modelo que les presentó enfermería esta es una vista panorámica de de la diapositiva entonces hay también panorámica ves ven acá panorámica no es estándar sino panorámica se van a encontrar allí en internet ustedes seleccionen las que modelo que les gusta y lo adecúan acá a su proyecto ya estoy acá estaba acá entonces les decía introducción ponen una figura relacionada a su tema capítulo 1 identificación del proyecto o bajan acá la identificación o también una imagen relacionada al punto yo les sugiero que en lo que es identificación en lo que es planteamiento en los capítulos en los capítulos se pueda poner la misma imagen ya si es de repente de artrosis hay unas hay unas diapositivas o unos gif hay unos gif ¿cómo se llaman? gif animados que tienen una rodilla que se mueve sola se mueve la rodilla y es una y no es una figura infantil es una figura este acorde con lo que ustedes están presentando ¿a qué me refiero con infantil? a veces cuando reviso por acá me ponen a la ¿cómo se llama esta? la sirenita saltando por acá están las orejas de Mickey eso no queremos recuerden tiene que ser un tiene que ser unas diapositivas muy centradas muy a la altura de ustedes que están sustentando para un título profesional de nivel superior entonces no no es trabajo de colegio que acá me van a poner horas de repente por ahí un corazón palpitando sí pero un corazón pues no un corazón sino un corazón de verdad anatómicamente corazón ¿ya? entonces esas cositas tengan cuidado más o menos Fernanda este es el celeste bebé algo así un poco más profundo es ya más bien si voy por allá por si voy por el mercado del ayu voy a fijarme le tomo una foto y te envío el celeste bebé ¿ya hija? bien acá en acá en la licenciada gracias identificación del proyecto está el título responsables beneficiarios ubicación los seis puntos miren en una sola diapositiva ustedes pueden poner donde quieran como quieran esto ¿ya? pueden de repente ponerlo en lineal de repente se van acá miren acá ustedes y eso ustedes les aseguro que saben mejor que yo se van a insertar acá insertar esmarar ¿no? y pueden insertar de repente este de acá pueden insertar cualquiera de estos y les queda muy bonito si insertan este les queda precioso esto de acá ¿dónde está? no inserté inserté creo ahí les queda y ponen cada punto y le van aumentando nada más el formato y ya está eso creo que sí manejan ustedes en temas de diapositivas o si no se ponen pues la figura de ustedes sacando la foto de ustedes encuestando la foto de cada una o si han tenido la oportunidad de tomarse las dos las pueden poner acá luego capítulo 2 planteamiento del proyecto estos son los tres puntos situación formulación justificación acá sería conveniente que le pongan una imagen para que no para que no quede así la diapositiva tan seca no se ve mal pero está muy fría la diapositiva ahora en el tema de colores a mí me gustan mucho estos colores porque como que despiertan al jurado como que las despiertan ustedes pero por favor no les pongan hay unos colores negros horribles que tú ves la diapositiva y no te motiva que las sigas viendo les ponen unas letras o si no por acá le ponen medias con rayas que no se aprecia por eso yo siempre les pongo así para que ustedes decidan ya objetivos general y objetivos específicos acá yo esto acá abajo este vacío no es para que ustedes anoten cuál es el objetivo general ni cuál es el específico sino para que ustedes pongan una imagen acá ustedes no van a escribir nada no van a poner este implementar un centro fisioterapéutico no ustedes explicarán dirán cuál es el objetivo general en base a la figura que está acá de repente ponen un centro fisioterapéutico y arriba le ponen el nombre de su empresa le ponen le ponen encima de ese centro fisioterapéutico implementar o crear un centro fisioterapéutico asistencial no el nombre le ponen acá depende de ustedes y los objetivos de igual manera estudio de mercado ya acá tenemos estudio de mercado bueno estas figuras las cambian yo las dejo ahí como referencia ahora gráfico le he puesto así para que ustedes elijan de las 10 preguntas ustedes van a elegir 4 preguntas en orden ascendente puedo poner el 2 el 6 el 9 y el 10 en la otra o el 1 el 3 el 6 y el 8 en la otra por favor seleccionen preguntas muy relacionadas a su tema ya no le he puesto acá si yo les pongo acá 2 todos van a pensar que tiene que ir el gráfico 2 si no es así y me estoy refiriendo al gráfico nada más o sea que voy a copiar y pegar acá la bola esa ese pastel esa torta que han hecho ahí cuadro no por favor cuadro no solo la bolita o el pastel igual acá ya cualquiera de los lo que ustedes tienen luego paso a mi plan de acción aquí en mi plan de acción es ese ese cuadro grande de dos hojas que está en horizontal en su proyecto de esos de ese objetivo general que es uno y de los tres objetivos específicos ustedes van a seleccionar un solo objetivo puede ser el objetivo general lo copio y lo pego acá puede ser el objetivo específico uno el objetivo específico dos o el objetivo específico tres ahora yo se los estoy dejando acá como alternativa para que ustedes lo peguen si no simplemente lo copian y lo pegan acá y luego lo cortan por favor cuando hagan ese tema de cortar y de pegar el cuadro el diseño de tabla traten traten de darle ese de acá ya este diseño que se llama el claro pues si yo le doy claro acá me permiten acá me permite a mí cambiarle darle poder darle un formato de repente no la mía tiene colores muy fuertes no me gustan ya son más serios no le dan un color así pero por favor por favor eviten ponerle esto así le ponen no se nota cuando ustedes sustentan o se mandan con este así les ponen por más que les digo y no se ve bien al momento que sustentan porque puede caerles de día si les cae día peor todavía yo no sé qué gusto si no me ponen estos cuadros así miren que las líneas ni se notan que no tienen partes eviten estos cuadros así porque no ayudan no ayudan a la sustentación ya luego está el presupuesto este presupuesto lo tienen que poner tal cual está yo lo he dejado así como guía pero ustedes simplemente lo suprimen acá copiarán y pegarán el presupuesto que ustedes tienen dentro de su proyecto ya ahora ahora el si lo van a copiar y pegar igual por favor denle en diseño de tabla trabajen con este diseño que es más fácil de cambiar ya estos de acá no no nos ayudan miren así le ponen así así se ve no se aprecia acá que puede apreciar el jurado luego sigo con el presupuesto miren si yo usaría la diapositiva de tamaño panorámica este este cuadro les entra al lado les alcanza al lado el cuadro de servicios si no lo pasan acá luego viene el cálculo de rentabilidad miren que va en rentabilidad el cuadro de ingresos y el cuadro de ingresos por eso se lo estoy poniendo y también va el porcentaje de rentabilidad y acá lo he borrado para que ustedes lo cambien o simplemente lo eliminan y copian y pegan el otro nada más cuando copian y pegan el otro que esté en su proyecto le dan color al formato y se acabó luego tenemos continuidad sostenibilidad figura relacionada a continuidad y figura relacionada a sostenibilidad el plan estratégico acá van los valores acá ustedes si van a poner un valor de repente es responsabilidad simplemente ponen responsabilidad trabajo en equipo el respeto los valores que ustedes han detallado si tienen siete ponen los siete valores pero solo los anotan no los describe luego viene el Foda yo lo he hecho así mi Foda mi cuadro de Foda lo ponen hay figuras en internet que dicen Foda que le pueden completar acá al lado luego viene tres marco teórico lo pueden poner así lo pueden poner de otra manera como ustedes gustan o simplemente como se han mantenido todos que está así y bueno esta figurita no se ve mal la dejé ahí es un GIF animado pero muy relacionado al tema de ustedes ahora en el marco teórico que no va por favor que no consideramos no consideramos el 3.1 que es antecedentes ni vamos a considerar el 3.3 que es definición de términos básicos ello no va por favor no va ni antecedentes no va definición de términos básicos ya no me vayan a poner eso solamente voy a detallar aquí en el marco teórico las bases teóricas ya está acá le he puesto yo un modelo por favor a veces reviso y les digo ¿por qué no tienes marco teórico? y ¿sabes qué me responde? Miss es que como usted nos puso anatomía en la cadera yo en mi proyecto no tengo eso me dicen yo no tengo eso en mi proyecto eso es mi hijo yo le he puesto de modelo tú tienes que agarrar tu proyecto tienes que revisar tienes que ver cuál es tu tema cómo enlazas un tema con otro y lo trasladas acá entonces miren este proyecto no recuerdo de qué es y en su tema está anatomía en la cadera entonces van hablando de anatomía en la cadera después las estructuras de la pelvis la articulación de la cadera me parece que este es artrosis de cadera este tema y tienen que seguir completando de acuerdo a los puntos que tiene su proyecto yo solo he puesto dos pero de hecho ustedes ponen más el número de diapositivas es de 35 a 40 diapositivas no más ya de 35 a 40 diapositivas luego viene el capítulo 4 que es demostración práctica en demostración práctica ¿qué tenemos? tenemos el título tenemos la visión y la misión y los actores y acá está pues título visión misión y actores acá yo no describo visión yo no describo misión pero sí describo el cuadro de actores ese cuadro en el 4.4 lo copian acá acá lo pueden copiar y pegar acá y es el cuadro hecho de repente no les gusta el color lo cambian de color de repente esta figura no les gusta se van a formato de forma a mí no me gusta esto de repente hacen diapositivas nuevas y cambian este cambian la forma y dicen no a mí no me gusta esa forma y ya eso manejan ustedes claramente quieren esta forma de repente ya va a depender del grupo ya luego viene el desarrollo de la propuesta que es la área de recepción área de caja asistencia en el tratamiento y acá una figura también luego cinco conclusiones recomendaciones y propuesta profesional aquí en las conclusiones acá sí lo único que en todo el proyecto lo único que se lee igual siempre acuérdense de ello son las conclusiones y las recomendaciones yo no puedo imaginarme las conclusiones no yo tengo que explicar al jurado o leer mis conclusiones y leer mis recomendaciones como las he hecho y acá viene pues jóvenes donde el jurado les va a dar más que es la propuesta de aplicación profesional acá es donde ustedes van a detallar qué es lo que van a hacer con ese paciente cómo lo tratarán dentro de la agencia en fin acá yo les he dejado esto de guía no es que todos tienen esto no 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 yo se los he puesto para que ustedes tengan una idea como igual tienen que poner ejercicio ¿por qué? porque ustedes van hasta presencial la licenciada el jurado le va a decir qué actividades vas a realizar con tu con el paciente bueno el paciente de la dosis de rodillas yo le voy a hacer tal ejercicio y se hacen entre ustedes recuerden el día de la sustentación va a estar todo el material de clínica allí y les va a pedir el jurado que ustedes realicen las actividades ¿ya? así como en enfermería le pueden pedir que hagan una reanimación cardiopulmonar hay que a los muñecos les pueden pedir en enfermería que hagan de repente bueno toma depresión a ustedes también les van a pedir acciones con los implementos que tengan allí es más el jurado les va a decir ¿qué necesita? ¿qué necesita el grupo para sustentar? esto, esto, esto esto y les llevan ahí y ustedes hacen uso del implemento que está ahí en la institución recordemos es presencial cuando era vía Zoom ustedes explicaban decían en algunas oportunidades las alumnas tenían sus compresas ¿no? tenían su material de lona allí lo realizaban pero ahora no ahora están allá van a estar frente al jurado ¿ya? y este que dice gracias de hecho que yo lo he puesto así pero ustedes en internet encuentran unos gracias moviéndose pero que solo diga muchas gracias eviten el que tenga el que tenga el muñeco hay un muñeco ahí dice que tiene un ojo niños creo que o que dice aplaude cosas así no tienen que ser muy formales porque están vuelvo a repetir les presentando un proyecto de nivel superior y se acabaron las diapositivas ¿ya? esto es el modelo que les estoy alcanzando ustedes tienen toda la libertad de cambiarlo pero sin salirse de los puntos que estoy mencionando acá va todo el proyecto reducido no considerar índice tampoco han visto que acá no hay índice yo de yo de directo me voy a introducción y luego de identificación del proyecto y en cada punto tiene uno tiene dos miren tiene tres tiene que tiene cuatro y ¿qué pasó acá? me van a decir acá no engordó este cuatro y tiene cinco ¿por qué? porque cuando ustedes están haciendo uso de la palabra van a decir o acá en la introducción todos van a decir el siguiente proyecto está organizado a base a cinco capítulos los cuales detallaremos más adelante capítulo uno cuando asumen dirán en el capítulo dos planteamiento del proyecto nos estamos refiriendo a en relación al capítulo tres que contiene el marco teórico empezaré definiendo qué es la anatomía en la cadera entonces en ese orden sobre el capítulo cuatro que tenemos la demostración práctica acá está contemplado el título la visión y la misión y siguen hablando y finalmente abordamos el capítulo cinco considerando conclusiones recomendaciones y nuestra propuesta profesional en base a las conclusiones de acuerdo a las recomendaciones y así bien entonces de esta forma ustedes van a elaborar con mucho cariño con mucho criterio con muchas ganas hagan diapositivas que gusten hagan diapositivas que que nos eh que que el jurado pueda pues este que el jurado pueda ver que el jurado pueda este analizar que el jurado también les llame la atención bien consultas para poder continuar con la con el proyecto hijos me han escuchado yo estoy hablando sola estoy muteada es una consulta o sea eh nos cada o cada grupo elige su su diseño de diapositiva si hay libertad hija ya ya hay libertad para a ver hay libertad para que hagan eso alguna otra pregunta no hay más preguntas un ratito a ver voy a continuar revisando ahorita ya estaba buscando unas diapositivas que tenía y no las encuentro creo que no las guardé ya que ustedes presentan sus proyectos en la plataforma y habían unas de parálisis de bell interesantes se las quería mostrar y no las encuentro un ratito creo que cuando cambié la máquina o sea este se han perdido se han borrado de este de que es también creo que es a ver un ratito les dije diseño no tamaño la diapositiva este también es estándar a ver voy a compartir esta también están en estándar estoy buscando una que estén en panorámica en panorámica le sale más grande no las encuentro no no están acá dice dice pero parece que se han se me han borrado no no las encuentro quería unas grandes para enseñarles mi pieza no esta ya está fisiolada lumbosiática creo esta lumbosiática voy a pasar a estas nomás ya que más o menos ustedes a ver voy a compartir estas que son de un grupo de contractura muscular para que más o menos vean desde 2020 todavía ya miren así va el título ellas lo han hecho a un costado autoras ya está la promoción el año introducción le han puesto contractura muscular su tema y le han puesto un nombre que se parezca lo hubiera sido que acá donde dice este título le pongan el de ellas miren no se ve mal esa esa figura que está y es un gif animado pero es un gif animado decente decente les digo por qué porque una vez en enfermería bueno no han sido ustedes estaban hablándome el adulto mayor y empieza una una un gif a moverse y de pronto la señora se hace así y se le cae todo o sea no se le ven los senos pero se ve como que si los senos se descolgasen pues yo le digo esas cosas no van a poner en unas diapositivas de nivel superior esta figura no se ve mal ellas han puesto las ellas han puesto las fotos de ellas lo que les decía hace un momento y lo han hecho de esta forma planteamiento del proyecto miren como han hecho una figura central objetivos general y específicos acá han cambiado la figura el gráfico de ellos no era de torte era de barras y han puesto su gráfico de barras seleccionaron la pregunta 2 la 4 la 8 y la 10 y simplemente va así no va el cuadro simplemente va el gráfico miren su plan de acción que seleccionaron el objetivo específico 3 pero hace un momento les dije pueden seleccionar el general el 1 el 2 o el 3 y lo han hecho seleccionaron el 3 acá está su presupuesto ahí está bien ordenado en lo posible ordenado el presupuesto los servicios y el total del presupuesto el cálculo de rentabilidad continuidad sostenibilidad desarrollo la propuesta los valores qué valores han considerado ellos la propuesta foda miren cómo han hecho contractura muscular han empezado definiendo la fisioterapia el aspecto legal para constituir un centro asistencial miren de qué manera lo han lo han realizado los especialistas acá hablan del tecnólogo y hablan del técnico en fisioterapia bueno y como ella será contractura muscular su tema de ellas estaba hablando básicamente de marcona de los trabajadores mineros por eso han puesto el ámbito laboral minero enfermedades profesionales han puesto marcona porque el tema en verdad era ese luego los trastornos muscoesqueléticos más comunes eso sí yo les he dicho a ustedes que no va a haber texto de hecho ustedes no pueden hacerme una definición y me la pegan pero sí pueden ayudarse con imágenes como estas de acá miren estas imágenes te van a ayudar de hecho no va a decir de repente al pie de la letra lo que esté en tu proyecto pero hay algo similar que te va a permitir guiarte y poder hacer uso de ella el día de la sustentación les contracturas causas tratamiento fisioterapéutico acá está qué hacer para prevenir las contracturas esto es prevención punto 4 demostración práctica título visión y hay otros modelos de visión y visión que se mueven en el internet desarrollo de la propuesta las áreas conclusiones recomendaciones y propuesta profesional acá están sus conclusiones ya acá están sus recomendaciones y acá está su propuesta función de los profesionales ahí están los movimientos y estas figuras de hecho son las que ellas tienen dentro son figuras que ellas tienen dentro de su proyecto ejercicio para tratar la dorsal y esto lo tienen que explicar pues y muchas gracias qué les pareció esta diapositiva no me han escuchado creo ¿me están prestando atención o no? gracias Andrea la única que respondió ¿por qué está tan serio los demás? ¿qué les ha pasado? bien Fernanda estás ahí Jimena es la preocupación de los exámenes de las prácticas la sustentación todo eso sí saben que este en verdad no las quiero desanimar pero el día de la sustentación es muy formal yo les voy a explicar en otra clase cómo ustedes tienen que hacer la presentación qué es lo que van a decir en cada diapositivo eso se los voy a tener que explicar yo para que ustedes en base a ello sepan qué decir cómo presentarse cómo referirse al jurado es un acto muy protocolar ustedes conocen muy bien a sus docentes de allí pero requiere mucho mucho protocolo ya el momento de referirse al jurado y todo eso y sí sí de hecho que les van a hacer alguna práctica que tengan la idea que lo hagan allí estoy segura que se da de esa manera y cuando el jurado tiene que jalar lo va a hacer también cuando el jurado ve que le está faltando algo que que las ve dubitativas también las va las va a desaprobar ya entonces tengan hay que ser muy cuidadosos en ese sentido una vez que ustedes me presenten el proyecto se tienen que dedicar ya a lo que es el tema de la presentación no creo que van a empezar sus clases presenciales no es una buena oportunidad para que vayan pues justamente concentrándose en esos puntos bien Fernanda mi compañera Fernanda está con paciente y por eso no está Andrea le dices a Fernanda que por favor necesito que me asegure la asistencia de tus compañeros al Zoom solo hay siete y así yo no voy a poder seguir avanzando con siete bien entonces hacer esas diapositivas bonitas se iba a quedar el modelo les voy a enviar no sé si Fernanda tiene a todas en su grupo están todas en el grupo de whatsapp para enviarle no me ya directo el modelo y si estamos todos entonces ella nomás se lo envío bien para que no aparezca en la plataforma ya entonces Aldair Azcama ya veo que estás avanzando con tu trabajo Carlos Román Gaby también Córdoba no ha venido del Carbio Jimena sufriendo pero avanzando Echegaray si está Espinosa Guevara si está Guevara Lisbeth ya te lo revisé ¿no? ¿está aprobado tu proyecto hija? ni solamente una falta para arreglar solamente del índice y las fotos nada más ya ya no hay más y Pérez y es eh Pérez Salvena nadie más está los demás no han ingresado Quintanilla Peña está retirada Uribe Malqui está retirada Licencia Quintanilla entra pero a veces nomás entra al Zoom porque ella ya ella ya viene del año anterior yo me acuerdo de ella y me acuerdo hace como dos años si no me equivoco entonces miren yo les voy a dejar que ustedes terminen el martes nos podremos encontrar de cinco a seis ¿qué dicen? para poder avanzar y poder terminar y que ese todo esté listo para la fecha que nos está pidiendo coordinación y se tiene que cumplir con la fecha no dan otro plazo es son los plazos que establecen y dentro de ese plazo se presenta ya les digo por experiencia el martes coordino entonces con su delegada ¿ya? Sí Missy no yo le le digo a mi compañera Fernanda para que ella lo consulte en el grupo ya a ver que todos van a poder ingresar ingresar y presentarme en los proyectos decir aprobado haz diapositivas haz su diapositiva ya los que ya les revisé ya vayan avanzando sus diapositivas las diapositivas también las reviso acá porque y mucho cuidado con el con la ortografía ya entonces voy a avanzar hasta acá a seguir trabajando y por favor asegúrenme la asistencia de los no sé acá solo hay seis siete ya acá me aparecen en lista dieciséis pero tengo dos que no asisten o sea catorce jimena me estaba diciendo que tu compañera se agarra no ingresa hija a ver trata de comunicarte con ella y lo soluciona jimena ya ya bien entonces jóvenes buenas tardes hasta la próxima semana ya coordino con fernanda y a realizar sus diapositivas buenas tardes gabi buenas tardes maría libeth buenas tardes licenciada buenas tardes licenciada cuídense buenas tardes licenciada no me quieren hablar buenas tardes ir darme auch ahora quiero ya 菀 Gracias por ver el video.